¿Por qué a diario reñimos si dejarnos no podemos? ¿Por qué vivimos enojados y tanto nos deseamos? En la vida y en el sexo, llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada, yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo, deleitas mis sentidos Y cuando no te siento, sufro porque no estás conmigo A veces he jurado que junto a ti nos sigo Y mi coraje acaba besándome contigo A veces he creído que tú y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba con tu traje en mis manos Estremeces mi cuerpo, deleitas mis sentidos Y cuando no te siento, sufro porque no estás conmigo No estás conmigo Estremeces mi cuerpo, deleitas mis sentidos Y cuando no te siento, sufro porque no estás conmigo Si en cada gota de sangre que tengo, yo siento tenerte Eres respuesta al deseo más ferviente Amor sin igual Música Estremeces mi cuerpo, deleitas mis sentidos Estremeces mi cuerpo, deleitas mis sentidos Y cuando no te siento, sufro porque no estás conmigo Y cuando no te siento, sufro porque no estás conmigo A veces he creído que tú y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba con tu traje en mis manos Música 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 Gracias por ver el video.